Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya tengo aquí mi cajita de este mes de Susanita tiene un botón. Vamos a ver qué hay en el interior. Mirad, esta vez me he llegado mucho más ancha, ¿vale? Y bueno, la verdad es que la he abierto, no os puedo mentir, la he abierto como cada mes y bueno, me ha enamorado una vez más todo lo que lleva en concreto una cosa. Venga, no me voy a liar más, vamos a abrirla. Como siempre viene súper, súper bonita envuelta, aquí con el papelito así, bueno, perdonad que está roto porque ya os digo que no me pude resistir a abrirlo. Es un papel así como de seda muy finito con la pegatina de Thank You y bueno, ya característico como sabemos de todas las cajitas. viene una bolsita con todo en su interior. Voy a apartar la caja y bueno, pues la bolsita de este mes es tal que así, así la podréis ver mejor. Mirad, es que es una monada, mirad qué ribetito aquí, qué bien cosida, las hace Susana, ¿vale? Todas estas las hace de Susana y bueno, por delante es así con esta cintita aquí, ¿vale? Y bueno, deciros que realmente estas bolsas ya son un regalo del contenido de la caja porque es que yo ya he acumulado las cuatro que llevamos hasta abril y son una monada y súper prácticas para guardar cosas de punto de cruz, para guardar proyectos que tenemos a medias. Si nos vamos de viaje, pues ya tenemos bolsitas para la ropa interior, para cositas así pequeñitas, son una monada y ya os digo, están súper bien acabadas, ¿vale? Las que no hayáis visto los vídeos de las cajas anteriores, todas son diferentes, por ejemplo, la anterior tenía con un cordoncito al lado para cerrar, bueno, pero ya os digo que todas son del estilo así, son una monada. Bueno, ¿qué hay en el interior? Vamos a ir sacando, os la voy a ir sacando poco a poco. Bueno, la bolsita, como he dicho, que es un regalo añadido, la voy a dejar ahí y bueno, mirad qué monada, este, nos viene este, bueno, esta cintita, es una cinta, pero cinta métrica, pero no es una cinta métrica de verdad para medir, sino que es una cinta para poder bordar en algún sitio y me parece una monada, espero que se pueda estar viendo bien. Aquí la podéis estar viendo perfectamente, ¿veis? Es una cinta, que es una cinta métrica, pero es una cinta para poner a cualquier labor y mirad, de esta marca sí, bueno, es, vamos, va para mi colección de todas las cintitas que tengo y me parece una preciosidad. Mirad, nos viene también este paquetito que son de la marca Ideas, o sea, que es una marca buena, que son alfileres, vamos a abrirlos, bueno, mirad, los alfileres vienen así, vienen en esta cajita que se abre así, ¿vale? Y como podéis ver, son estos típicos alfileres de patchwork con la florecita, ¿vale? Y vienen en diferentes colores. Bueno, si nos fijamos en la caja, viene que son alfileres numerados, ¿vale? Entonces, la dejo aquí y os quería enseñar este papelito que viene, donde pone que los alfileres numerados con adhesivo, utilice los adhesivos negros para los alfileres amarillos y los blancos, utilice los adhesivos blancos para el resto de alfileres y nos vienen, mirad, a ver si se podrá ver bien esto en cámara, los blancos casi no se ven, pero en negro, vienen en blanco y en negro, ¿vale? La enumeración. Entonces, si os fijáis en estas instrucciones, lo que nos dice es que, bueno, las pegatinas van en cada florecita de los alfileres y es para ir, digamos, marcando, si por ejemplo estamos haciendo un bloque, pues marcando los bloques o si estamos haciendo uno de estos muñequitos, pues el muñequito. Y bueno, me parece una pasada. Nunca lo había visto y me parece muy útil para ir marcando, pues, ya os digo, la enumeración de los bloques o demás. Me parece muy útil. Y encima han tenido el detalle de hacerlo en los dos colores para los diferentes colorines que nos vienen de los alfileres. Así que nada, un detallito de esta caja también que me ha encantado. Ya tenemos alfileres buenos y encima que se pueden enumerar. Muy bien por la marca Ideas y la marca Pujol. Creo que son las dos marcas. Me gustan muchísimo. Bueno, mirad. Seguimos con otra cocada. Mirad este rollo de telas, por favor, qué bonito. Es que, vamos, yo estoy enamoradísima. Y encima con este, con este, esta, bueno, esto se llama Charm. Ponen Made with Love. Se puede utilizar para cualquier cosita que hagamos de costura y me parece preciosísimo. No me digáis que no. A ver, aquí, aquí lo podéis. No me digáis que no es bonito este Charm. Me encanta. Y mirad, eh, qué cantidad de telas y todas así en vueltecitas. Bueno, bueno, me ha enamorado esto también. Bueno, lo dejamos aquí porque esto es, es, tiene pinta de que va a ser seguro para, para algo de, bueno, para lo que vamos a hacer. Luego, otra cosa que os digo, que me ha enamorado un montón, es que no me, no me hubiera imaginado nunca que hubiera esto. Y es, mirad, este lápiz, es un lápiz normal y corriente, pero fijaros lo que pone. Ponen Walter Choice, ¿vale? No tiene nada más, pero no me digáis que no es bonito. Es una pasada. Así que nada, un lápizito de quilter aquí con nosotros también. Y luego nos vienen dos telas. Aquí ya empieza el misterio. Nos viene, nos viene esta de aquí, esta azulita, es muy bonita. Y luego nos viene esta amarilla, que esta es como que cambia, hace aguas, ¿veis? Hace como, como aguas. Y bueno, me parece, la verdad, muy bonita también. La curiosidad es para qué sirve todo esto. Uy, que hay un hilo aquí. Bueno, pues, vamos a ver cuál es el proyecto. De momento, estos son los materiales que nos vienen con la caja y el proyecto. Bueno, pues, el lápiz nos daba una pista, que evidentemente, hasta que no lo ves, no lo sabes, de lo que es el proyecto. Y es este Quill Easy Exit. No sé si lo habré pronunciado bien, ¿vale? Que como podéis ver, pues bueno, es una colcha. Hay que hacer una colcha. No es muy grande, es chiquitita, porque yo cuando Susana me dijo que había una colcha, dije, ¡ay, madre mía! De mi vida y de mi corazón, que nos va a dar un ataque. Luego estamos sudando en acabar las otras cajas y la verdad es que me parece súper bonita. En la parte de atrás, bueno, todo esto, estos papeles que vienen son las instrucciones de cómo se hacen. Y en la parte de atrás se puede ver terminada. Mirad qué bonita. Es que me parece ideal, pues, para cualquier sofá, para cualquier, no sé, cama pequeña. Me parece muy, muy bonita. Los coloridos, todo, todo, todo. Me gusta muchísimo. Así que, bueno, pues a ver, esto no creo que tarde hay que lo haga pronto. Además, yo nunca en mi vida he acolchado. Nunca. Solo un cojín y lo que me costó. Entonces, bueno, pues esto veo que está todo súper acolchado por todas partes. Aquí yo no sé cómo me las voy a apañar, pero bueno, lo haremos. Lo haremos porque somos unas campeonas. Todas las alumnas de Susanita tienen un botón y si no, la campeona es ella que nos ayudará y ya está. Bueno, pues estas son las instrucciones y ya lo último que me viene es esta hojita que pone I have here full of thank you. Bueno, y en la parte de atrás, pues nos viene esta postalita que simula una postal, ¿vale? Con el sello de Susanita tiene un botón. Aquí nos dice lo que realmente nos hubiera costado la caja. En el caso de que lo hubiéramos comprado todo por separado en la tienda, nos ahorramos un pico y nos viene, si podéis ver aquí, una pegatinita y esta pegatinita, pues ya sabréis. Las que veis este tipo de vídeos ya sabréis para qué es. Pues es para, aquí tengo mi carnet, bueno, mi pasaporte, como yo le llamo mi pasaporte y bueno, esto os vendrá siempre en la primera caja y es para ir poniendo aquí. Entonces, cuando llegamos al regalo, pues recibiremos un regalo de Susana y a la caja 12 también. Así que no voy a esperar más y voy a poner mi pegatinita de este mes en el número 4 del mes de abril y así ya solo me queda una más para recibir el regalo. Bueno, una cosita, si esto no lo recibís en la caja, en la primera caja, no os preocupéis que Susana también lleva la cuenta, ¿vale? Pero en principio os tiene que venir. Así que nada, bueno, como siempre os digo, es un lujo estar en este grupo de Facebook y de WhatsApp que hemos creado, todas las que hacemos la cajita. ¡Qué emoción, chicas! ¡Qué emoción! Cuando recibí, bueno, cuando ya se acerca el día que Susana empieza a enviar las cajas, estamos todas ya solo pendientes del cartero y nos hace muchísima ilusión, la verdad. Luego cuando lo recibimos empezamos a subir fotos solo de las cajas cerradas para no desvelar nada a las compañeras que aún no, pues no, no la han recibido y bueno, la verdad es que yo cada caja estoy más encantada. Sé que muchas de vosotras estaréis pensando, ¡ay, es que no sube avances de lo que ha hecho! Bueno, no, no lo he subido ni en el grupo de WhatsApp para las que estéis en ese grupo y me estéis viendo este vídeo, porque si no, si lo subo en ese grupo no tendría sentido luego hacer el vídeo en YouTube y os prometo que la semana que viene yo ya he terminado dos cajas, he terminado la primera y he terminado la tercera, o sea, la del cojín y la del My Quilting Journal, que era la fundita esa para, bueno, para un carpesano. Me he quedado encallada, chicas, en la segunda que era un bolso y se me ha cruzado y necesito unos días, pero la semana que viene tendréis avances, ya no solo de las cajitas de Susanita tiene un botón, sino de cosas de costura creativa que yo también estoy haciendo en casa, que no paro y ya lo tendréis. La semana que viene al menos el resultado de dos cajas lo vais a tener, ¿vale? Que muchas de vosotras me lo habéis pedido, pues ya lo tendréis. Y nada más, pues lo que os digo, que es un amor, Susana, que es una pasada estar en ese grupo, que no hay nadie que haya entrado y haya dicho, oye, pues esto no va conmigo y no me gusta, a todo lo contrario, me hace mucha ilusión, muchísima, y creo que nunca lo he dicho ni en el grupo ni aquí. La gente que entra y la ilusión que le pone, las ganas que le pone, el buen rollo que hay en ese grupo, o sea, es maravilloso, de verdad. Gracias a todas por vuestro comportamiento, por vuestra ilusión, por vuestra implicación, por vuestra ayuda, por todo. Así que nada, chicas, vamos ya por esta colcha y nada más. Un besito enorme a todas y nos vemos en el próximo. Chao.